El grupo AN ha continuado creciendo en un ejercicio que no ha sido fácil. Comenzó en pandemia, con las limitaciones que supuso para el desarrollo normal de las actividades. Y cuando esa normalidad iba regresando, llegó la guerra en Ucrania y multiplicó las dificultades por la escalada de los costes de la energía y de las materias primas, cuyo aumento ya se dejaba notar desde meses antes. A pesar de todas las complicaciones, el grupo AN ha seguido creciendo y mejorando gracias a la colaboración y a la innovación. Y ha completado un ejercicio, el 2021-2022, que ha destacado por motivos tan buenos como estos. El grupo AN cuenta desde hace unos meses con el primer trigo sostenible certificado de España. Se trata de un paso adelante en la firme apuesta de la cooperativa por la sostenibilidad en sus tres facetas, medioambiental, social y económica. Un importante logro que se suma a la realización de mejoras en las condiciones de almacenaje y tratamiento de los cereales, algunas de ellas realizadas gracias al impulso que otorga el ser una entidad asociativa prioritaria. Así, una nueva nave amplía la capacidad de las instalaciones de la localidad leonesa de Valencia de Don Juan. También en los arcos, Navarra han continuado implementándose mejoras en los almacenes para una óptima conservación del grano. Igual que en el silo de Tafaya, donde la introducción de un nuevo sistema que mantiene el cereal a baja temperatura, permite prolongar su calidad y reduce la necesidad de aplicar tratamientos. Un nuevo laboratorio para el análisis de muestras ha entrado en funcionamiento en las instalaciones de Tajonar, muy cerca de la fábrica de piensos Caceco, en cuyo interior se ha completado la instalación de sensores para el control por radar de todos los silos, de manera que se puede conocer en tiempo real la cantidad exacta que contiene cada uno. Además, la introducción de una nueva máquina migajadora optimiza el proceso para partir el gránulo en diferentes tamaños, en función de las distintas necesidades de alimentación de los pollos. La calidad se logra optimizando los procesos y esto incluye el refuerzo de la seguridad en las instalaciones para evitar sobresaltos. El novedoso sistema antiincendios colocado en la incubadora de Marcilla garantiza la rápida respuesta y la mínima afección en caso de que se declare un fuego. Al mismo tiempo, se han emprendido mejoras en el proceso de gestión de los residuos de la incubadora. También dentro de la sección avícola se ha introducido una nueva maquinaria para el deshuesado en el Centro de Procesamiento Avícola de Mélida. En un ejercicio difícil, especialmente para la actividad industrial por el fuerte incremento de los costes, se han seguido emprendiendo mejoras en los distintos centros. Una nueva máquina derrabadora en la fábrica de conservas Danza, en Andosilla, realiza un corte más limpio en los pimientos, evitando que el producto se rasgue y optimizando un proceso que hasta ahora era manual. La marca de conservas ha comenzado en el ejercicio a trabajar una nueva referencia, el prestigioso Pimiento del Cristal. La adquisición de nuevos equipos e instalaciones a lo largo del ejercicio permite mejorar los diferentes procesos productivos, maquinaria para facilitar las labores en el campo e instalaciones para un mejor desarrollo de la actividad, como es el caso de la nueva nave de Hacienda Belabarce, en Tudela. Además de oficinas y espacio para los vehículos agrícolas, tiene una máquina plegadora que sirve para mejorar los procesos. Con el fin de prestar un mejor servicio en la zona de Castilla-La Mancha y Andalucía, en el ejercicio 2021-2022 se ha adquirido un almacén para productos fitosanitarios en la provincia de Jaén. Ubicado en la localidad de Betmar, incluye también oficina y tienda y entra en funcionamiento en el ejercicio actual. Las tiendas de repuestos del Grupo AN se actualizan constantemente para adaptarse a las necesidades de los socios y del público en general, de todas aquellas personas que se acercan a sus centros. La última en renovar su interior ha sido la tienda de Tudela, ubicada a solo unos metros del centro hortícola. Cinco nuevas instalaciones se han sumado a lo largo del ejercicio a la red de estaciones de servicio de AN energéticos, una en Navarra, otra en Valladolid, una en Huesca y dos más en Zaragoza. La sección de carburantes cuenta con una mayor capacidad y facilidad para la distribución de gasóleo a domicilio gracias al nuevo centro que ya opera en Los Arcos y que va a mejorar el servicio en la zona de Tierra Estella, mejoras que permiten la evolución constante de la sección. Como ocurre con la Correduría de Seguros, que en el año en el que celebra su 25 aniversario ha logrado un nuevo máximo de pólizas intermediadas, en un periodo marcado por la intensidad y la virulencia de los fenómenos meteorológicos adversos. En el ejercicio del Grupo AN hay un hito relevante más. La construcción de una fábrica en Caparroso concebida para una nueva línea de negocio de harinas vegetales, al tiempo que se aporta valor añadido a cultivos de las cooperativas socias como los guisantes y las habas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitó las instalaciones centrales del Grupo AN el pasado mes de enero. Mantuvo una reunión con el Consejo Rector de la Cooperativa y aprovechó para conocer de primera mano algunas de las inversiones realizadas con el apoyo que proporciona ser una EAP. Ante los medios de comunicación, Planas destacó al Grupo AN como referente de éxito en el movimiento cooperativo español. Con el regreso de la normalidad, otros cargos institucionales han visitado el Grupo AN en los últimos meses. La recuperación de los eventos ha vuelto a situar al Grupo AN como referente en cuestiones relacionadas con la agroalimentación y el cooperativismo, al tiempo que se ha podido volver a participar con stand propio en las ferias más importantes del sector, mostrando la actividad del Grupo AN y sus valores. Valores que le han supuesto a la cooperativa el reconocimiento de la Asociación de Empresas de Economía Social por su colaboración durante las últimas décadas. Ha sido un ejercicio en el que el Grupo AN, a través de su fundación, ha seguido avanzando en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de trabajar en la alineación con la normativa del Pacto Verde Europeo. En estos ámbitos han destacado la certificación de la memoria de sostenibilidad y la acreditación como entidad singular del SINAI, al tiempo que se ha seguido trabajando durante el ejercicio en decenas de proyectos de innovación. Así ha sido el ejercicio 2021-2022, que se ha desarrollado en un contexto muy difícil, pero que también ha destacado por motivos tan buenos como estos, que ya forman parte de la historia del Grupo AN.